Eduardo, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Aquí con un poquito de frío. Te recuerdo que estamos en el tercer día del chat. Ya estamos a un día de la calificación, hermano. Y tienes que estar ya con tu tema ya decidido, definido o al menos al 90% o al 80% definido. ¿Cuál es el título de tu tema? Acabo de crear uno y creo que ese sí tiene un estilo bien feeling porque estaba creando una canción. Acabas de entregar. No, no te escuché bien. ¿Acabas de entregar? No, de crear. O sea, de escribir. De crear, de hacer. Ajá. Este... No sé si se la pueda cantar y me dice si entra en el estilo feeling. Por supuesto. Por supuesto. No sé si el título sea el definitivo o no, pero cántame la canción. Claro, le pienso poner agua bendita. A ver esto. Se la canto. Oye, a lavarme los labios. Agua bendita. ¿Esa? Vale, se la canto. Venga. Voy a darte un consejo. ¿Puedo verte? Perdón. ¿Puedo verte? ¿Me oyes, Eduardo? Sí, claro. Perdóname que te interrumpa. ¿Puedo ver tus acordes en la guitarra? Ah, sí, claro. O sea, que subas tu lira a eso. Sí. Si sube la lira ya no lee la letra. Pero no se ven. Me muevo. Bueno, entonces no. Entonces mejor tu letra. Voy a darte un consejo por el amor de Dios, que no olvides los besos que nos dimos los dos. Una tarde cualquiera, nos vamos a encontrar, y haremos nuevamente el amor, un carnaval. Ah, perdón. Ya hasta caí la letra. Luego sigue el coro. ¿Qué es? Bien, yo creo que esto en el siguiente tema, la etapa del bolero rítmico te va a servir de maravilla. Ah, ok. ¿Qué captaste de la diferencia entre el bolero romántico y el bolero fin? Pues que plasmar más el sentimiento no va tan cuadrado como el clásico. ¿La rítmica era más? La rítmica me parecía más cuadrada, más bien armada. ¿Más lenta? Sí, también. Aquí me estás tocando un bolero rítmico. Ah, bueno, el ritmo me aceleró un poco, pero empezaba así. A ver, cantando de nuevo. Por ejemplo, empieza. Tu armonía también, quiero decirte que no la veo, no veo tus acordes, pero escucho que estás... No importa, no importa. Mejor de tu letra, están muy pobres, tú sabes, tú manejas mejores acordes, y tu melodía muy plana, pero en fin, cántamela más lenta a ver cómo dices. A ver, cantando de nuevo. Sí, 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 sí lo sintiendo lo mismo. Le falta el cencerro, y hacemos el bolero, y así ya tienes el bolero rítmico. Sí, llevo trabajando ya, ya esta semana escribí con unos 5 o 6 temas, no encuentro la esencia del feeling, no sé. ¿No has escuchado...? Escuché todos. Por ejemplo, escuché el de Encadenados, de Carlos Arturo Brice, y suena más o menos este tipo, y me guía en esa canción. Mira, aquí él es... Oye los intervalos. No es... Tú repites muchas notas. ¿Sí? ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, claro. Y escucha los intervalos de Brice. Nos hemos hecho tanto, tanto daño. Que amor entre nosotros es martirio. Hay que ver una escala. Jamás quiso llegar el... Otra escala. El desengaño, ni el delirio, ni el olvido, seguiremos siempre igual. ¿Te fijas que no repite una sola nota? Sí, claro. Y me dices ahorita que es más o menos como la tuya. Bueno, a mi punto de vista, bueno, sí me guía un poco en esa, pero si no, no me queda igual. También estuve checando la de Boy, de Luis Demetrio. Otra también. Ajá, la temática la... Boy, oye... A ver, ponga atención. Oye los intervalos. Voy a quemarme los labios con agua bendita Para que un día me diera tu boca maldita Voy... No se quedan en una sola, no repiten en una sola nota. ¿Qué? ¿Qué? Este... A esa misma canción... Este... Dale más acordes. No te quedes en... No repitas dos, tres notas las mismas seguidas. Es el último consejo que te puedo dar, porque ya estamos encima de todo. ¿Sí? Y esta, así como la tocas, con una armonía tan pobre y tan rápida, te queda mejor para el volero rítmico. Guárdate. Bueno, quiero decir, no quiero que cambie la canción. Trata de enriquecerla un poco más. ¿Sí? Ok, sí. Trabaja mucho todo el día, por favor, porque ya estamos a un día de la calificación. ¿Sale? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. De ser mejor, que trabajes mucho. Sí. El día de ayer mandé mi tarea. Ahí va otra canción. No sé si... ¿Cuál me recomiende? Si esa o esta no la escuchó. Creo que sí, te puse muy buena. Este... Déjame rechecarla. Ajá. Me gustaría su opinión para enfocarme en una de esas cosas. No sé, no estoy cierto de la convocatoria si se vale cambiar de canción o no cambiar de canción. Ya diste un título que se llama... No, de hecho... Agua bendita. Ajá, es de esta canción. No sé, no sé, no sé el comité organizador si nos lo permita. Ok. Pero voy a checar tu tarea de la madrugada o de la noche. Ajá. Y este... No sé que de qué manera pudiésemos comunicarnos. Eh... Por correos, ¿qué? Por correo a mí se me facilita más que me llamar a... Bueno, por correo porque tiene que dar todo por escrito. Ok. Mándame el pavo real, ¿no? Sí. Claro. Se lo mando y este... Me gustaría su opinión. Y muchas gracias. Claro que sí. De todas maneras, soy... Ok. Gracias. Nos vemos. Sí, mucho. Que tengas un buen día. Igualmente. Nos vemos. Esto es eso. κ sometimes. El cliente Colámbito. quién, quéimo. Pero digo istos... El cliente, que se trata de las escuelas. Esa fans. Él. Qué recompensa.